Mi anhelo es que las personas recuerden quién es Sacramento Villegas y hagan suyo, se apropien del legado que le ha dejado. En Sacramento Villegas primero que todo es mi abuelito, entonces tengo esa visión familiar de él. Desde que empecé en el Iporaren, tal vez en el año dos o tres, que fui, como te digo, descubriendo la importancia que él había tenido en las personas, porque más y más gente se aproximaba y me decía, él fue mi profesor, él fue mi director, él me enseñó esto, él me enseñó aquello. Que me amabas tanto y cómo mentías cuando yo a tu lado... Ya yo tenía, traía en la mente qué lindo hacer un documental acerca de él, dejar un material que quede para las siguientes generaciones, de que él existió y de las cosas que hizo y de cómo ese legado permanece por medio de las personas que él marcó. Yo estudié música clásica, tengo las influencias de afuera muy presentes, pero yo misma me he preguntado por qué es que si conozco tan bien, verdad, las sinfonías de Tchaikovsky que me metían de oreja a oreja, si conozco tan bien lo que hacen otros artistas de afuera que lo hacen impresionantemente, ¿por qué conozco tan poco de lo que se hace aquí en Costa Rica, de lo que se hace en mi propia familia? El cohete que surca los aires y se oye el redoble de una parrandera, al rato se incendia la noche con el toro guaco y las bombas de luz, bombetas que como un retumbo sonoro y profundo hacen reventar, el alma de un bravo llanero que con grito agudo de reto y amor, reclama su puesto y ganado, pues sin su presencia no habrá tradición. Estoy segura que en cada rincón de este país tenemos muchos más compositores así, que desde sus rinconcitos siendo desconocidos, tienen tanta influencia e impacto sobre las comunidades, entonces quiero que la gente también se dé cuenta de eso, y ellos mismos vean hacia adentro y digan, ok, ¿quién tengo a la par? ¿Verdad? Estoy escuchando músicas originarias de mi propia comunidad, y si no, bueno, ¿cómo hago para visibilizarlas?